Agencia Intermotos Yamaha tiene para usted las mejores motos en diferentes modelos y cilindraje. Además, Intermotos cuenta con un surtido stock en repuestos y si no lo tenemos, se lo traemos en menos de 24 horas. Acérquese y pregunte por nuestros planes de financiamiento y facilidades de pago. Intermotos en la segunda avenida o calle del millón, distribuidor exclusivo de motos Yamaha para toda la vida. A pocos pasos de intercable, Yamaha, la moto que mejor trabaja.